Hola, hola. Bienvenidos a mi cocina. Mi nombre es Ana. Hoy vengo con una receta de carne de cerdo cocinada al aire libre. Ya tengo los frijoles en la lumbre y ya casi están listos. Voy a poner un pedazo de papel aluminio para que no se ensucie el comal. Empezamos poniendo los jitomates y los chiles a zar. Hay que estarlos checando a cada rato para que no se vayan a quemar. Partimos en pedazos pequeños la carne de cerdo. El último pedazo lo dejaré grande porque tiene hueso. En una cazuela ponemos la carne y agregamos agua hasta que cubra toda la carne. Agregamos sal. Agregamos un pedazo de cebolla. Tapamos la cazuela para que se coza bien la carne. Ya están cocidos los chiles. Los retiramos del comal. Agregamos dos dientes de ajo bien grandes. Sal. Y empezamos a hacer la salsa. Ya están listos los jitomates. Agregue una poca de agua a los jitomates. Y le voy a retirar la piel. Y continuamos haciendo la salsa. Así voy a hacer hasta que termine con todos los jitomates. Ya se ha secado toda el agua. Vamos a agregar aceite. Y hay que estar checando para que no se nos vaya a quemar la carne. Ya terminé de hacer la salsa. Ya la carne está lista. Está doradita. Yo le saqué un poquito de aceite. Agregamos la salsa. Y mezclamos muy bien. Yo agregué una taza de agua fuera de cámara. Agregamos orégano. Una cucharada. Agregamos pimienta molida. Y revolvemos muy bien. Lo dejamos sazonar hasta que espese la salsa. Ya le retiré la leña. Solamente quedaron las brasas. Y ahí lo vamos a dejar. Para que quede bien sazonado. Ya está todo listo para comer. Ahora vamos a servir. Yo voy a acompañar la carne con arroz blanco. Frijoles negro. Y queso fresco. Y claro, por supuesto. No podía dejar de faltar la tortilla. Recién hecha. Ha quedado muy delicioso este platillo. Nos vemos en un próximo video, mi gente hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!